holi holi bienvenidos un día más nuevo vídeo nuevo kitab y os traigo un nuevo lienzo para preparar en este caso voy a usar este sistema de almacenaje que es un mini maletín con 19 con 20 contenedores aunque para este lienzo sólo tengo 19 colores vamos a ver entonces creo que va a haber bolsitas que se van a tener que quedar fuera creo y nada no es el primero que grabó ahora así que ando un poquito corta de ideas de qué hablar pero os podéis imaginar por el tema de las uñas ya los perdón y últimamente no estoy nada con el 100 10 no es de las peores palabrotas pero jolín últimamente no estoy nada de nada de nada family friendly lo siento sabéis que mi intención es serlo siempre pero a veces no sé por qué hay días en los que se me cruza y no 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 hoy es uno de esos días que no estoy familiar lo siento además es que como lo suelo ser la gente ve el vídeo sin miedo y luego de repente me pasó como ahora ha suelto un taco y es como no puede ser y yo pienso él me habrá escuchado algún niño me da cosa a mí me gusta ser para mí me gusta que no haya problemas ni nada 318 eivy no etiquete que era un eivy así que le voy a poner un una rayita de color morado 318 eivy un otro eivy muy bonito un gris de hecho en el pedido de seis lienzos que hice me ha tocado varias veces el 3865 y el 318 eivy así que por un lado es como jo quería que me tocase más variedad por otro lado es un bien si se acumulan un poquito más los puedo usar para otros lienzos porque al final de nada te sirve acumular un montón de colores eivy si tienes tan poquitos diamantes de cada uno de ellos que no los puedes cambiar en ningún lienzo entonces está guay que toquen varios de el mismo 413 es un gris 413 es un gris oscuro y no está así está se me había camuflado con las tijeras se me habían camuflado con las tijeras el 413 vale a ver no puedo abrirlo vale 413 chupi siguiente 5,54 hasta aquí qué ganas de ver los lienzos el anterior que he preparado ya sé lo que es porque se ve y este a ver lo veremos cuando acabemos la parte de de kitab es decir de meter todos los diamanticos veremos a ver si se ve lo que lo que es yo ya los he abierto todos porque he grabado un unboxing que no saldrá hasta dentro de puf pero he grabado un unboxing y tengo ganas de ver qué es este porque claro he ido mirando más o menos que podría ser cada uno pero no los he elegido a la hora de montarlos o sea de preparar los cuadros simplemente he cogido uno de los lienzos al azar he mirado el código he cogido los diamantes y ya está y he preparado una caja en función de el número de colores ya está no he hecho más y esta pues al tener 19 colores pues he cogido esta porque bueno hacía tiempo que no la usaba y así también les doy movimiento a todas las cajas y que durante el Mystery Summer es cierto que uso muchas cajas porque claro entre que preparo los lienzos los tengo ahí pendientes y luego los desmonto, tardo un tiempo en vaciarlas algunas ya las he vaciado y bueno 3.34 pero bueno, bueno, bueno ¿Sabéis lo que tengo preparado para el postre de hoy de comer? bueno la comida la tengo preparada pero el postre tengo preparado fresas fresas de casa fresas con un poquito de azúcar y seguramente algo de leche de soja por ahora solo tienen azúcar para que se haga ese jarabe meloso de fresa riquísimo así que eso lo tengo preparadito a ver, no puedo abrirlas no piro no puedo vamos a abrir las dos a la vez ahora por los aires, como siempre 3.4 7.97 perdón ahora tenemos el 807 que está aquí estoy intentando no usar el índice de la mano izquierda porque se me ha descuajado el glado y no quiero arrancármela quiero ver si consigo que aguante tal cual está hasta mañana para que me la quiten de forma segura ya en el sitio de las uñas y me las vuelvan a poner bonitas tengo muchas ganas de ver mis uñas bonitas de nuevo además las que me voy a hacer mañana van a ser súper especiales y y son medianamente temáticas va a ser para descentrar a una amiga porque bueno esto ya habrá pasado para cuando se suba este vídeo pero la semana que viene tenemos la despedida de soltera de una amiga y y es la típica amiga que intenta averiguar todo hasta el milímetro para tenerlo todo controlado entonces está bastante despistada en la temática y yo me voy a hacer unas uñas de temática de una temática determinada que no tiene nada que ver nada que ver con lo que va a hacer entonces se va a descentrar un montón porque van a va a ver mis uñas en redes sociales y no le va a cuadrar o sea va a pensar que es otra cosa y luego boom ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos de vestido aunque os voy a decir que me he comprado dos opciones en Shein lo que he liado me he comprado dos opciones de vestido en Shein no porque yo no tenga suficientes vestidos ya sino porque me apetecía probar otras cosas entonces me he comprado un vestido muy bonito verde con flores que en las reseñas lo ponen muy bien dicen que es muy muy bonito lo único que no tiene el vuelo que debería tener y el movimiento que te debería tener la falda entonces como es verde yo tengo un tutu un tutu can can como lo queráis llamar una falda que es un can que es de tul verde que le podría dar la forma que la gente dice que le falta entonces no me ha salido muy caro estaba por debajo de los 30 euros voy a ver cuando me llegue qué tal me queda si me gusta o no me gusta y si no es cierto que se puede devolver es uno de esos pocos artículos de Shein que sí que se pueden devolver así que a ver qué pasa ah, vale digo yo 37-27 si lo... no, 37-21 era y ahora sí 37-27 entonces tengo muchas 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 ganas de ver ese vestido y si no me he cogido una segunda opción que no es vestido por si no me apetece llevar vestido voy a probarme las dos cosas y luego ya en función de lo que me guste más pues decidiré una cosa o la otra para ambas opciones para una de las opciones la que no sería vestido ya tengo zapatos para el vestido no tengo zapatos eso también hay que tenerlo en cuenta pero me he cogido las dos opciones en Shein y a ver qué pasa de normal yo suelo invertir en ropa buena entonces bueno por una vez que me compré un vestido en Shein no va a pasar nada no es algo de todos los días yo solo compro tan poquita ropa que tiendo a preferir comprármela bien y que me dure toda la vida al tema del fast fashion aunque de reconocer que las cosas las prendas que sí que he comprado en el pasado de Shein me han durado muy bien bueno me siguen durando hay un vestido que uso mucho en el invierno con medias y tal y es un es un vestido de Shein que me costó 5 euros 6 euros y y lo sigo usando lo uso un montón porque oye y si dejo de liarla que pasa porque para invierno con medias y tal es súper abrigadito y luego ya en cara de cara a entrada a la primavera si lo quiero poner sin medias pues es relativamente abrigadito igualmente es un vestido corto de canalé y es bonito y me lo he puesto unas muy muy muchas cuantas veces ya desde el año pasado en otoño o sea no de 2023 en otoño sino de 2022 en otoño entonces ya tiene su tiempo vale voy a meter aquí ya veis esto digo que ya había hecho otro todas las caserillas de plásticos para luego reciclar hay que reciclar vale y ahora en el grande también y seguimos vale entonces ahí se quedaría lo que es la caja aquí tenemos el lienzo vamos a ver qué podría ser este lienzo un gato ese a miau a ver en el vídeo si se ve bien sí es el gato que tiene la la trufita con no mariposa ya lo he hecho con anterioridad pero sin tener diamantes e ibis y creo que lo hice varias veces además y en varios tamaños y en diamante cuadrado en diamante redondo así que ya sabemos lo que es estoy siendo incapaz de ponerlo de nuevo ya sabemos lo que es muy bien un lienzo menos muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo vídeo y nos vemos prontito en el siguiente adiós